Vamos a dar comienzo a la gran entrevista del día de hoy, estamos hablando con uno de los jugadores que más están sonando en este mercado de pases, estamos hablando con el señor Alexis Castro. ¿Qué tal Alexis? Te saludamos de fuerte al medio. Hola chicos, ¿cómo andan? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andas? Bueno, en primer lugar, quiero preguntarte o pedirte que nos hagas un balance de tu temporada en Tigre y qué cosas, qué sentís que cambió para vos en esta temporada. No, en lo personal yo me sentí muy cómodo en el plantel, más allá de los cambios de técnicos que hubo, tanto con Pedro Troglio como Facundo y con Caruso, jugué con los tres técnicos y la mayoría del campeonato. Bueno, tuve la suerte de convertir goles y bueno, en lo personal saco la conclusión de que fue un buen semestre, más allá de que a Tigre no le haya ido muy bien, sobre todo en la segunda parte del torneo. Creo que en la primera parte del torneo nos habíamos acomodado bien, habíamos tenido muy buenos partidos y bueno, no fue así en la segunda parte, nos fuimos con una temporada con un promedio bastante bajo y no era lo que queríamos. Recién nombrabas a Caruso entre los técnicos que te dirigieron este torneo, te quiero preguntar, bueno, ¿qué sentiste vos? Porque sabemos que entre las cosas que se lo conoce es, por un lado, como el ángel del descenso, el que salvó a miles de equipos de irse a la B, por otro lado, como el gran tirador de humo. ¿Vos qué opinión tenés sobre Ricardo? Yo creo que Ricardo es un técnico que apunta a sumar puntos, ¿no? Acá Tigre llegó cuando nosotros estábamos en una situación muy mala y bueno, él se encargó de sacar los puntos que necesitábamos quizás. De los últimos tres partidos, ganamos dos y creo que eso hay que destacar. Después, el jugador no evalúa si le gusta o no le gusta estar al técnico, si apoya o no la manera de jugar que tiene, ¿no? Yo desde mi parte te puedo decir que a nosotros nos dio una mano muy grande cuando llegó a Tigre. Claro, claro, entiendo eso. Y ahora, más que nada, no hablando de Tigre, hablando más individualmente de vos, ¿qué sentimientos te pasan por la cabeza cuando escuchás que clubes grandes como River y San Lorenzo están interesados en vos? Y más que nada, trato de mantener la calma. Creo que es lo fundamental, ¿no? Porque si no, uno se vuelve loco. Es más, yo creo que estuve, estoy de vacaciones ahora, volví ayer, estuve en el sur con mi familia y la verdad que yo me desconecté, traté de estar lo más tranquilo posible y uno escucha, ¿no? Uno no hace nada y sale información de allá, que sale con el diario, que esto, que lo otro. Y conmigo, la verdad que no se comunicó nadie. Pero, bueno, el fútbol es así. Así que trato de mantener la calma y... ¿Ni con vos ni con tu representante? Sí, con mi representante se han comunicado, obviamente, pero no son más que rumores, ¿no? Mi pase pertenece a Tigre y el que quiera o el que esté interesado en mí tendrá que hablar con el club, ¿no? Sí, y con esto de que... ¿Qué pensás sobre que haya una selección local? ¿Pensás que le puede dar lugar a jugadores que a veces quedan tapados por los que están en Europa? Y si te ves con posibilidades en ella. Y es una posibilidad, uno siempre sueña con eso, ¿no? Sí. Encima, Jorge es un técnico que se fija mucho en el fútbol local, por lo que he visto en el poco tiempo que está en la selección. Sí, es correcto. Pero bueno, como te dije antes, con tranquilidad y sin esperar nada, porque si esperás después quizás te llevas una decepción, así que es mejor estar preparado para uno mismo, para entrenar para uno mismo y tratar de hacer lo mejor posible y quizás de ahí en adelante se puedan ver esas posibilidades, ¿no? Sí, claro. Alexis, para cerrar, dijiste que con vos no se comunicaron de clubes más allá de que hablaron con tu representante y rumores y que vos hoy sos jugador de Tigre. Pero vos, en lo personal, ¿qué te gustaría? ¿Te gustaría seguir siendo jugador de Tigre? ¿Te gustaría emigrar? ¿Te gustaría cambiar de equipo en el fútbol argentino? Y es una pregunta difícil la que me haces, ¿no? ¿Te mato? Tigre es un club que, claro, Tigre es un club que la verdad que me ayudó muchísimo, en el cual estoy hace muchos años y todo lo que logré hasta hoy se lo debo. Así que, que sea lo que tenga que ser, yo creo que más allá de que tenga ofertas, si yo me quedo en Tigre voy a estar contento igual. Así que, nada, estoy esperando, como te dije antes, mi pase pertenece a Tigre y eso se hablará más adelante. Yo, por ahora, no pienso en un futuro, sino en el presente y mi presente es este, ¿no? Bueno, Alexis, me parece muy bien. Te deseamos la mejor de las suertes y ojalá que sea lo mejor en este mercado de pases para vos, que se resuelva a tu favor. Te mandamos un fuerte abrazo y, bueno, mucha suerte. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Un saludo grande. Un saludo.